muy buenos amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a jugar a mentor este juego donde el protagonista es una hormiguita una hormiguita inventora o sea vamos a jugar el capítulo 1 creo que son tres capítulos de este juego pero solamente está disponible uno así que vamos a darle partida partida nueva a ver qué tal la macro world this is ant hill where hundreds of ants work every day but there is one extraordinary ant meet florentine the inventor ant he hates all this routine work so much he invented a mechanism that does the job for him and it's not just to make his life easy but in order to reach his long it's a risk of the dream the dream to see the world es una hormiguita inventora ok aquí tenemos cómo jugar combinar elementos para fabricar mantén pulsado para resaltar objetos toca dos veces para correr y cambiar de zona y pellizcar para hacer zoom en una zona entendido que nuestra hormiguita está durmiendo vamos a despertar la no se despertó y aquí tenemos parís quiere visitar parís pero la maquinita está que hace también ahí está el mecanismo y si lo tocamos qué pasa y lo acabamos de romper y se rompió le acabamos de romper su máquina de hormiguita si ya lo sabe ya lo sé ya lo sé lo rompí y ahora hay que corregir nuestro error que hay por acá un alfiler ¿porque no confirmed?! ok tenemos un un póster ok tenemos un póster un póster o un póster No. Tenemos una escalera. Aquí no hay nada. ¿Qué más podemos hacer? La silla. Ok, ya tenemos una silla más. No. Ok, ¿qué más podemos hacer? Nada más, este es nuestro inventario. Se cayó. ¿Y cómo salimos de aquí? No entiendo. No entiendo qué hacer. Tengo una silla, una escalera. ¿Y eso qué? ¿Y estos pelos qué? ¿Tienen alguna función o qué? Ok, es que había quitado la escalera. Y no podía llegar. Ok, ya tenemos la madera. Ya se rompió más la máquina. Se echó un pedo. Pobrecita. Pobrecita. Y ahora. Tiempo. No entiendo qué con ese tiempo. 2, 14. 2, 11. Tiempo. ¿Qué puedo hacer con esto? Ah, mira. O sea, puedo. O sea, puedo. Puedo mezclar las cosas, pero. Esto con esto. No entiendo. No entiendo. qué hacer. No entiendo qué hacer. ¿Qué hago con esto? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Qué hacer. ¿Qué? 18 segundos. La silla. Ah, mira. Con la silla. Me imagino que puedo salir de aquí. Ah, pero está muy grande ahí. Está muy alto. Así que necesito una cuerda. O una escalera. Efectivamente. Ahora sí podemos bajar. No. 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 Esa tiene que ser alto. Esto. No. Esta cuerda. No. Tampoco. Ah, mira. Era una escalera. Es que no le abraba yo la forma. Esa. a ese objeto y ya podemos bajar y de todos modos se cayó la mensa qué burro de verdad y eso qué es ok no nos puede ver la luz quitamos la luz ahora hacia dónde tenemos que ir y aquí tenemos un personaje nuevo y por qué no puedo hablar con él y y y y eso que era no sé las raíces no entiendo se tiene que enderezar tenemos que regresar tenemos que regresar a donde estaba ese ese personaje pero supuestamente no nos puede ver y si quitamos la lamparita esta no es que no nos puede ver no es que no .. Ah mira tenemos que distraerlo, ok ahora si podemos, ah ok, ahora si podemos avanzar. No entiendo que hacer, ah ok, tenemos que volver a distraerlo para que la hormiguita subiera. Y aquí nuestra compañera que hace, ah ok para que enderece la, ah ok ya enderezo, ah es una cuchara, no le agarraba forma. Y aquí que hay, otro botón. Y eso es todo, no? Aquí tenemos que regresar, ah pero aquí está nuestro compañero custodiando. Hay que hacer ruido para poder bajar. Ahora si amiguita baja rapido. Ok que va a ser? Corre, corre por tu vida. Ok ya tenemos la cuchara. Y aquí tenemos que utilizar la cuchara verdad? Si ya lo sé que tenemos que devolver tu, tu máquina. Y aquí utilizamos la cuchara. No entiendo que hacer ahora. Ah ok, ya. Tenemos que hacer que se enamore de la, de la fotografía. Aquí el compañero que está adelante. Si ya lo sé de caminar. Tenemos que colocar la imagen. Primero hacemos ruido. Y luego nos dirigimos a las, hacia la zona oscura. Luego hacemos que regrese. Bájate. No, bájate. No, bájate. No, para que se sube. Es hacia abajo. Ok, tenemos que esperar a que. Deje de hacer su rondín. Ahora si. Abajo. Y hay que esperar. Ok, ahora si podemos. Coloquemos la foto. Y ahora si llamamos, llamamos su atención. Tiene que ver la imagen. Vamos de la. Y si tenemos que colocar la lámpara. Claro. Ah, pero sin que lo vea él. Ok, hay que colocar la lámpara. Ok, muy bien. Ahora si. A llamar su atención. Ahora si le tiene que ver. Ok, muy bien. Vamos. Tienes que verla. Esta se desmayó. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? No entiendo. ¿Por qué no se distrajo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo. Un sillón. Un sillón. Tengo que colocar la silla. Tengo que colocar la silla. ¿Puedo? ¿Puedo utilizar la silla que está ahí? No, 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 no se puede. No entiendo. Cerro. Una pista. ¿Qué hay con eso? Ajat. ¿Y que voy con eso? ah ok necesito tres necesito tres de esas tengo una que vamos a llamar la atención una vez más y vamos a tomar que ya tenemos 2 y tenemos dos falta una la otra está con la otra hormiga así que hay que ir a buscarla con la otra hormiga no te subas bájate hay que tomar esta sin que se dé cuenta se tiene que dormir a que ya se durmió tengo que esperar a que se duerma tengo que esperar a que se duerma vamos realmente cierra tus ojitos vamos ahí está listo ya tenemos tres ok vamos a continuar aunque no sé muy bien para qué qué función tenga esas tres sí ya tengo las tres pero y ahora qué no entiendo para empezar qué es esto es que no me da ni siquiera descripción de qué es qué vamos a ver aquí arriba aquí con nuestro compañerito hay que apuestarlo ah ok ya tengo que mezclarlo ya tengo los sí ya lo sé que tengo que pensar más disculpa y ahora qué demonios hago con eso ok dice que tiene que morir pero cómo un sillón es que no entiendo qué con ese sillón no entiendo no entiendo qué tengo que hacer con ese sillón ok tengo que esperar dos minutos con 30 para la nueva pista disculpen por favor los los cubetes pero están tirando muchos se escuchan mucho muy bien a ver piensa que tenemos que hacer aquí que podemos hacer se tiene que sentar la idea que tengo es de que el personaje que está custodiando ahí se tiene que sentar para poder observar la la imagen que está ahí pero cómo logro hacer yo un sillón y es lo que yo no entiendo y es lo que yo no entiendo ok vamos a ver con el otro personal y es que ahí arriba yo no tengo ya nada más que hacer porque no tengo ningún sillón no ya lo sé que no no ya lo sé que no qué hago no entiendo qué vamos a vamos a nuestro a nuestro a nuestra habitación se puede decir a ver si ahí podemos encontrar 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 algo a ver en lo que pasa para que me den una pista es que es así ya no lo puedo tomar no aquí no hay nada más que hacer mira ahí dice que hay que poner la paja pero yo la pongo y no se puede se tiene que colocar se tiene que colocar antes a ver vamos a distraerlo y nos escondemos él ve la foto y se cae ok se vuelve a ir así que supuestamente esto va aquí ah mira ahí si se pudo colocar pero no se pudo ok ahí está vaya tan obvio tan obvio no lo pude ver aún así se va a poder sentar y observar a la muñecona que está en la foto ahí está ahora sí ahora sí ahora sí puedo irme ya te puedes ir ok pudimos pasar esa y ya estamos afuera ok bueno chicos pues hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así por favor regálame un buen like suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estaré subiendo próximamente y pues nada chicos nos vemos en el próximo vídeo bye bye y 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